Música Los usuarios del tramo norte ya disfrutan de 35,4 kilómetros nuevos de doble calzada entre Aguachica y La Mata Sin duda, la entrada en operación de este tramo trae consigo una serie de beneficios para los usuarios y vecinos de la vía Muy excelente, mejor dicho en movilidad, en seguridad, en espacio, en todo con los vehículos grandes Uno va en el vehículo mediano, se siente uno más seguro, más amplio, más rápido El compromiso principal de la concesionaria Ruta del Sol es velar por la seguridad e integridad física de los usuarios del corredor vial Por este motivo, el tramo que entró en operación cuenta con la señalización y demarcación requerida También, de tener las especificaciones técnicas de una vía de 100 kilómetros por hora Es importante saber que a lo largo de este tramo, los usuarios pueden hacer uso de las líneas de atención de emergencias La app concesionaria Ruta del Sol, los paneles de mensajes variable y los postes SOS, entre otros medios de comunicación La doble operación de este tramo cuenta con los teléfonos de SOS, de socorro, de la operación toda de la vía De mantenimiento de carros grúas, de atendimiento al usuario, de ambulancias La concesionaria Ruta del Sol y Consol sigue cumpliendo con su objetivo de brindar a los usuarios del corredor vial Un viaje cómodo y seguro desde Puerto Salgar en Cundinamarca hasta San Roque en el Cesar